Aquí ha trabajado gente en algún momento. Si no, eso no estaría plantado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué se podría hacer? Bueno, de hecho... ¿Sí? Sí, se podría hacer. ¿Hay que liarla pardísima para hacerlo? Pero sí se puede hacer. ¿Qué se podría hacer? 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 ¿Qué te voy a hacer? No, 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 no. Va bajando mucho el agua. Ahora se empieza a notar bastante más. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.